Me pierdo la motún y me tengo en primera, vamos de folleteo hasta la capateira, verás como nos molan con los actividades, flipada de sol, flipada de sol, flipada de sol, flipada de sol, flipada de sol. Abajo los barqueros, camisas también, flipada de sol. Vaya fotos que aunque te acabas de pillar, de aquí la cachorrita que lo estás haciendo guay. Apártame esa gamba, no ves que no entra, me está quentando ganas de jodarte desde pierna, ya ves como nos molan, están pilando ya. Flipada de sol, flipada de sol, flipada de sol, flipada de sol. Ya ves como nos molan, están pilando ya, flipada de sol. Solva yo contigo bien conmigo a repetir, 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 repetir. Te lo cuento luego que te rompes la cerviz. Levantate un poco y muérdeme el dedo. Enciende la moto a mí y vámonos pa'l pueblo. Ya ves como nos molan, ven tirado ya. Flipada de sol. 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 La ves como nos molan, ven tirado ya. Flipada de sol. Flipada de sol. Muchas gracias, hasta aquí.